Música Que show carnales, bienvenidos, gracias por darle click a este video Hoy les voy a mostrar la instalación de unos coil spring, vamos a verlo Aquí están los coil spring Y en la caja dice coil over, pero en realidad son coil spring Normalmente vienen en una caja como esta Las voy a abrir para mostrarles que viene adentro Estas son las piezas que vienen adentro Vienen cuatro resortes, aquí yo nada más tengo dos, ya instalé dos Viene una bolsita con unas ligas Una bolsita con tornillos Y las dos llaves Para apretar las tuercas de los coil spring Ahorita les voy explicando como van estos Déjenme destapar los resortes y les explico Y así es como vienen las piezas Esta es la base que va sujetada al carro Aquí también está el resorte Y el tornillo con sus tuercas El tornillo con sus tuercas sale de cabeza Hay que voltear las tuercas Estas deben ir al revés Les voy a mostrar como ¡Gracias! 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 Y ya después metemos la tuerca con la base Aquí en la base tiene esta especie de rondana de plástico Esta pieza la lleva aquí En la base de la tuerca Yo creo para que no talle la tuerca al resorte Iría de esta manera Igual como su especie de rondana de plástico va aquí Con la base que va sujeta al carro Y así es como iría en el coil spring O resorte ajustable Aquí ya tengo instalados dos resortes Ahorita se los voy a ir mostrando Aquí como pueden ver aquí ya está instalado un resorte Es el resorte delantero Así es como va instalado Así es como quedan ya instalados Ahorita les voy a ir mostrando como ponerlos Ya en el amortiguador Se me estaba olvidando decirles que son dos resortes delanteros Dos resortes traseros Los resortes traseros tienen el tornillo más chico Los resortes delanteros tienen el tornillo más grande El del tornillo grande son los delanteros Y el del tornillo más chaparro son los traseros Para que no se vayan a equivocar Vamos a ir instalando el resorte trasero Les voy a ir mostrando como quitar el amortiguador Lo primero que hay que hacer para instalar un coil spring Hay que quitar el ring Después hay que aflojar los tornillos Que ven la parte de adentro del amortiguador Les voy a ir mostrando como hacerlo paso por paso Después de haber retirado el ring Solo hay que aflojar la tuerca de la suspensión Esa que está ahí Con una llave 11-16 Después nos pasamos a la parte superior del amortiguador Vamos a quitar el bocinero y las tuercas que lleva Ahorita les voy a ir mostrando Ya que hayamos retirado los bocineros Vamos a quitar el cubre polvo Que es este Solo lo agarramos de abajo y lo alzamos Ahí está Y así es como está aquí Hay que quitar esta Hay que quitar esta tuerca Después de haber quitado esta tuerca Hay que levantar el platito Y ahí nuevamente nos encontramos con otra tuerca También vamos a quitar esta tuerca Y vamos a agarrar aquí el tornillo Con unas pinzas Para poder aflojarlo Ya que hayamos retirado la segunda tuerca Vamos a retirar esta pieza solo hacia arriba Y también esta pieza Y de nuevo tiene otra tuerca También hay que quitarla Listo Ya que hayamos retirado todas las tuercas Este se va a salir solo Ahora vamos a la parte de afuera Ya que estamos en la parte de afuera Ahora vamos a retirar el tornillo y la tuerca Del amortiguador Y solito sale Ahora les voy a ir mostrando como Y así se quitan los amortiguadores traseros Ya solo el resorte lo jalamos hacia arriba Ya le damos una limpiadita A la suspensión Y ahorita les voy mostrando como se pone el coil spring Aquí ya limpié el amortiguador Ahorita les voy a ir diciendo paso a paso Como va instalado el coil spring Aquí ya tenemos listo el amortiguador para instalar el resorte Lo primero que hay que poner es una liga Si recuerdan al principio del video les mostré Que venía con unas ligas Viene con tres tamaños de ligas Una delgada Una gruesa Y una mediana En mi caso lleva la liga más delgada Esa va en la parte de la base Donde entra el tornillo Esta liga va aquí abajo Esa liga es para que el tornillo no se mueva Es para que no quede bailando Porque si no lo ponemos Esta queda sonando Estaría haciendo esto Entonces para eso es esa liga Después sigue poner el tornillo Si recuerda va con los números normales parados Ya acomodadas las tuercas Las tuercas las vamos a girar hasta abajo Para que sea más fácil instalarlos después Si recuerdan también lleva su rondana de plástico Después seguiría poner el resorte Después su rondana de plástico también arriba Y su base Y así iría el resorte ajustable Ya solo lo montamos otra vez al carro Eso sería todo de la instalación del resorte Vamos a instalarlo de nuevo en el carro Para que vean como quedó Y así es como queda instalado Ya solo ajustamos la altura Ahorita yo lo voy a dejar casi a la altura original A la que estaba Más o menos está sobre La rayita superior del 15 Ahí yo lo voy a dejar Ahí yo lo voy a dejar Ya solo al bajar el carro Tenemos que revisar que Caiga bien en su posición Pues vamos a quitarle el amortiguador delantero Ahorita les voy a explicar como se quita O bueno más bien dicho como lo quito yo Primero vamos a aflojar los tornillos de la llanta Y ahorita les explico que más sigue Después vamos a aflojar el tornillo del amortiguador Este que está aquí arriba Vamos a necesitar un dado 13-16 Y una llave allen 7 milímetros Vamos a quitar esa tuerca Y ahorita les muestro que sigue Después de haber retirado la tuerca Solo vamos a levantar esta tapa Y aquí como pueden ver Tiene una tuerca especial Aquí se necesita un dado especial Pero yo no lo tengo Aquí lo voy a pegar con el desarmador plano En estas cejitas que tiene Para irlo aflojando Ese lo voy a aflojar Pero no lo voy a quitar completamente Nada más lo voy a dejar flojito Déjenme aflojarlo Y ahorita les sigo diciendo que sigue Como pueden ver Ya aquí aflojé la tuerca Ahora lo que sigue Vamos a quitar la llanta Ahora sí Vamos a alzar el carro Y quitar la llanta Después de haber retirado la llanta Solo queda retirar estos dos tornillos Que están sujetos a la suspensión Esta pues es la manguera De líquido de frenos Es una gomita Solo se empuja para atrás y sale Ya solo quitamos estos dos tornillos Y va a salir la suspensión solita Listo Como pueden ver ya quité el amortiguador Ahora vamos a desarmarlo Vamos a quitarle la tuerca Después lo vamos a quitar el resorte Y también lleva unas gomas por dentro Esas salen a presión Lo voy a ir desarmando Para que puedan ver Aquí ya desarmé el amortiguador Pero aquí hay un detalle Con mi amortiguador Aquí el tornillo este Aquí no entra Aquí lo que voy a hacer Es lijarle tantito Con una lija roja Me parece que se llama Lija de desbaste Voy a lijar hasta que entre Este suavecito Que no entra Entra muy justo Y lo puedo dañar Y también aquí la base Del resorte No entra aquí Solo entra Donde está la cuerda Pero tiene que entrar acá En el cilindro Entonces también lo voy a rebajar Para que entre aquí Y ahorita le sigo mostrando más Ya está armado el amortiguador Con el coil spring Ahora vamos a montarlo Al carro Ya terminé de montar Todos los coil spring Ahorita lo dejé todo alto Para que lo vieran Más o menos cómodo Cómo está Y a qué altura está Voy a empezar a chaparrar el carro A ver hasta dónde baja Ya terminé de chaparrar el carro Eso sería todo por hoy Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte Ya después continuaré grabando este video Después lo volveré a subir Hasta donde se pueda Y tomaré unas fotos Ya después lo volveré a chaparrar Igual tomando unas fotos Para que lo vean bien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.